No más no me compares si te hallas otro amor Las costas del cariño se marcan por niveles Hablando de niveles, yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas, yo sé que tú me quieres No más no me compares si te hallas otro amor Lo digo con respeto, pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo nos dimos lo mejor Te reto a que me olvides, te doy al mil por uno